Tenemos en línea ahora a Carlos Selva, que es diputado nacional por el Frente de Todos, Provincia de Buenos Aires, desde el Frente Renovador. Hola Carlos, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. No, hola Nico, buen día, buen día a vos, a tu equipo y a la audiencia, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien, Carlos. Bueno, muy activo Sergio Massa, bueno, todo este tiempo, pero políticamente ya más, de modo más abierto, hablando al gran público a partir del viernes, ¿no? ¿Qué lectura tenemos que hacer de esto? No, yo creo que lo primero es un poco lo que vos decís, o sea, sinónimo de actividad, digamos, es trabajo para lo que ha hecho Sergio. Sergio claramente ha demostrado que vuelve a tomar un compromiso y un desafío muy importante, muy difícil, como cuando le tocó ser presidente de la Cámara, intendente, director ejecutivo del ANSES, o sea, en cada una de las cosas que Sergio se ha desempeñado, le ha puesto ejecutividad, le ha puesto impronta propia y ha hecho, bueno, los máximos esfuerzos para ser eficiente. En este caso concreto, la verdad es que la economía sigue estando complicada, pero si a ese aditamento de la economía, que son medidas macroeconómicas, las complementarias son la confianza, y la confianza se da en un equilibrio político. Cuando hay debates políticos, es muy difícil sostener la confianza en una crisis como la que está en la Argentina, sobreendeudada, ¿no? Esto también hay que poner. Confianza y expectativas, que son los dos insumos que la política le provee a la economía, ¿no? Y estamos como muy complicados en las dos cosas, porque un poco no creemos aquellos que nos hablan desde la política sobre la economía y no tenemos claro qué va a pasar en el futuro. No, pero vos sabés que ahí sí, en mi conclusión, yo me permito de sentir como el futuro de la Argentina es netamente prominente, pero por cuestiones de la realidad y de nuestra realidad geográfica, de lo que se ha avanzado en tecnología con respecto a la explotación de algunos materiales obviamente importantes para la que va a venir la discusión de la economía. No solamente proteínas, sino energías, digamos, este apuntar. Pero eso, Carlos, no es una matriz repetida, yo lo he escuchado mucho, ¿no? Y digo, no es una matriz de abordaje o de pensamiento repetida, porque primero era la soja, ponele que un poco lo aprovechamos, después los combustibles, vaca muerta, la vamos a terminar de sacar cuando los autos anden a cáscara de banana, porque la verdad que en eso, o no. Ahora el litio, que es un poco de lo que me estás hablando, es siempre la apuesta a una sola cosa, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero nunca estamos hablando del recurso histórico de la Argentina, que hay una discusión que hay que dar. Bueno, y nosotros ahí, por eso digo proteínas en aspectos generales, te lo digo yo como uno de los insumos, el nuevo ordenamiento geopolítico, que va a ser por regiones, no va a ser más por estrategias transversales a la, digamos, a la globalización, creo que se van a fortalecer los grupos que geográficamente tengan cercanía, que tengan estrategia. En esos, Sergio, es un, digamos, un precursor de cómo ven, o sea, son una de las personas que tienen la virtud de mirar un poquito más adelante que uno. No te quiero desviar, pero en esa enumeración de actividades que hace, yo creo, que el Frente de todos, pero que hizo claramente Sergio Massa al asumir como ministro, puso el cartonerismo. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué lo dijo? Dijo la industria de ta-ta-ta-ta y la del reciclado del cartón, la nombró entre las seis que iban a sacar el país adelante. Bueno, pero por eso, yo no sé, a lo mejor lo habrá dicho en una coyuntura, lo que te quiero decir es que hoy se está incentivando toda la producción de PyME, hoy creo que va a 20 anuncios. Referido a esto, la semana pasada estuvimos con los lácteos, con la producción avícola, con los problemas que está teniendo, con el huevo como insumo. Digamos, no ha habido uno solo de los frentes que tienen que ver con cuidar el empleo, el desarrollo a través del empleo. Digamos, nosotros no pretendemos solamente crecer, pretendemos desarrollarnos. Y para eso hay claros conceptos que siempre lo vierte el Vasco de Mendiguren, como un integrante nuestro del Frente Renovador también. Bueno, y en eso hay un montón de medidas. Yo creo que Sergio, lógicamente, está bregando por la unidad, marcando claramente su visión bastante fundada de que las crisis políticas ponen en discusión el tema de lo macroeconómico, de lo macro, porque lo micro es lo que nos come todos los días, que es el tema del inflacionario, la especulación no se ha podido cortar, eso también es cierto. Pero la especulación es inedita, la economía. Acá, Carlos, me pongo un segundo en Abogado del Diablo, ¿no? Pero digo, vos me corregirás. ¿No hay un poquito en Sergio Más algo parecido a lo de Cristina Fernández de Kirchner? Cristina Fernández de Kirchner les está diciendo todos los peronistas van a perder ustedes, que tienen el bastón de marical de la derrota en la mochila, y no yo, o no. Más, ¿no está haciendo un poco lo mismo cuando dice yo la economía no la puedo arreglar porque ustedes, políticos, no me ayudan? Nada, bueno, pero yo creo, por eso te digo, no vamos a entrar a la discusión de huevo y la gallina, pero yo digo, hoy particularmente las dos cosas tienen que ir alineadas, si no es imposible, esto yo creo que todos somos conscientes. Vuelvo a repetir, no deslindo responsabilidades, ni mucho menos. Lo que digo que vos tenés, un ministro que ha hecho magia, porque no es solamente agarrar a papa caliente como se dijo y demás, es que realmente ha atacado todas las variables de la economía como para que la Argentina no explotara. Ahora, eso tenés que darle la certidumbre y la confianza, que es un poco lo que, la verdad, Cristina, en eso estuvo brillante, decir, señores, nosotros tenemos que discutir más allá de lo partidario, qué corno hacemos con el tema del endeudamiento de la Argentina. Eso excede a una fuerza política. Los que hoy te cantan canto de sirena a vos es hasta que tengas el poder y te van a apretar de la misma forma que están haciendo ahora. Ah, no, yo por eso no le creo a nadie, Carlos, eso sí, sí. Entonces digo, hoy por hoy, lamentablemente, y en esto vuelvo a uno de los temas que creo que nosotros tenemos la batalla perdida, y digo nosotros como el peronismo, la gente cree que el tema de la deuda externa del FMI son un tema de la política. La gente cree que el tema de la justicia es un tema de intereses particulares. Y no se terminan de dar cuenta que hoy el sopra poder de la justicia está poniendo en riesgo el funcionamiento de la democracia, no solamente por los fallos que ha habido ahora. Se arrancan desde el día que empezaron a dictar medidas abstractas, como cuando los chicos tenían que ir a la escuela o no tenían que ir a la escuela, la Corte Suprema dictamina un lunes cuando la medida se había terminado. Ahí es cuando el Frente Renovador empieza a ser menos renovador y se identifica más un poco al kirchnerismo en el argumento. Vos, Carlos, sabés y mirá Mercedes, ¿no es cierto?, con sus tribunales, etcétera, que la justicia es un árbitro, que estas cosas las tiene que decir. Porque si dejamos jugar a la política sin ley, entonces el partido de fútbol termina en el partido de rugby y... No, estamos de acuerdo. Pero yo te pido, por favor, que vos un día, un solo día le dediques a ver las cuestiones que se han expresado por testigos en el juicio político a la Corte. Es vergonzante lo que han dicho funcionarios con respecto al funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Vergonzante. O sea, en cualquier país del mundo, y no quiero hacer comparaciones para no definir, en cualquier país del mundo, no solamente estarían corridos de su responsabilidad, sino que estarían en cana. Entonces, digo, eso es lo que hoy está viviendo. Están jugando un partido político. Lamentablemente hoy, con la Suprema Corte de Justicia, no vemos una corte independiente, la justicia independiente que todos anhelamos. No está pasando en este momento. Eso te lo puedo demostrar con hechos concretos y declaraciones firmadas, filmadas... Sí, ahí porque no quiero entrar un poco, no a pelear, pero a discutir sobre ese tema, yo no creo en ese juicio. A la Corte me parece una pantomima y discutiría incluso judicialmente el modo como se están manejando. Pero bueno, es otra historia, pongamos que tienen el derecho a hacerlo, pero a mí como tercero, ¿no? Como si querés, a audiencia de eso que está pasando, te digo, no me genera ninguna seriedad, nada que pasa en ese circo. Bárbaro, porque es lo primero que te dije. La batalla la tenemos perdida. Ahora, si vos le prestaras atención a la declaración de miembros del Poder Judicial que han declarado las barbaridades... No, no, porque yo estoy harto de las operetas. Apareció ahora el marchi este, que ya sabemos con quién está vinculado. No me la como más yo a eso, ese es el punto. No, pero están firmando. Están firmando de la misma forma que firma cualquiera de los tipos. Entonces yo digo, vos estás sometiéndote a un falso testimonio, estás desabiendo y te estás peleando con la Suprema Corte de Justicia. O sea, no es una pavada. Sí, Carlos... Pero bueno, no lo vayamos al tema. No, por eso, porque ahora te voy a traer al tema. Entonces, Sergio Massa, candidato a presidente, sí o no. Esto por lo menos en la expectativa del Frente Renovador y en la tuya, que sé que se encaminan a un plenario el 10 de junio, ¿cierto? Yo quisiera que Sergio fuera candidato a presidente sin ninguna duda. Pero te reitero, eso es una voluntad personal, no plasmada en la estrategia de Sergio. Sergio lo que pretende es la unidad para hacer una propuesta electoral que sea confiable y para eso hay que dar un montón de pasos que están acá a la vuelta de la esquina, previo a definir una candidatura. Y en eso es donde todavía tenemos algunos roces hasta internamente con todos los sistemas integrantes del Frente. Claro. ¿No es un poco autoritario esto de no querer paso? Porque la verdad es que los jugadores podrían portarse bien y no llevarse puesta a la economía, discutir con tranquilidad y en cualquier caso blander sus diferencias y tener una paso como cualquier país normal. ¿A vos te parece que vos podés llegar a una paso ordenada cuando uno de los integrantes de la parte dice que en vez de publicarlo, de anunciarlo por Twitter que publiquemos en el boletín oficial, ¿a vos te parece que una paso ordenada puede llegar cuando tanto presidentes como vicepresidentas se cruzan? Sí. Entonces, estamos hablando de una autocría. Es que tal vez no tendría que haber paso porque no tendría que haber más frente de todos. Eso es lo que yo miro con horror. Como tampoco tendría que haber más puntos por el cambio, Carlos. O sea, yo creo que quedaron como dos estructuras que son dos bolsas de gato. Pero ¿sabés cuál es el tema? Las paso, las paso, nos pasaron... Yo nunca estuve de acuerdo con las paso. Nunca, nunca, a ver si te quedas claro. Yo digo las internas partidarias. Ni siquiera tienen que ser obligatorias para el ciudadano. Yo lo que digo es que cuando pasamos a las paso, pasamos a una democracia de persona en vez de una democracia de partido. Las paso llevaron a eso. Entonces vos tenés personalismo... Sí, eso es un fenómeno. Hablame del personalismo de Cristina Fernández de Kirchner, aún del de Maza. Digo, es un fenómeno anterior. No, te hablo de Mácrin, te puedo hablar de Morales, te puedo hablar de cualquiera. Sí, claro. Yo lo que digo es que las paso, las paso no han contribuido a fortalecer los partidos políticos que son los que están previstos en la Constitución Nacional, con la Constitución Nacional, que es la representatividad que vos tenés que llegar a lograr. Perfecto. ¿Aspiran como Frente Renovador a obtener entonces, cómo sería, el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Se imaginan apuntados por el dedo de Cristina? No, no. Bueno, vos me hablaste a mí, ¿qué quiero yo? Lo que te digo de Sergio, de lo que quieres, la verdad, no lo sé. Yo hoy lo que sí, desde el punto de vista candidato, sí te hablo de estrategia que él pregona que tiene que haber un acuerdo de unidad programático y algunas cosas exceden a los partidarios, exceden al frente de todo. Particularmente el tema de la deuda y particularmente el tema de la justicia como temas fundamentales para llegar con todos los acuerdos. ¿Ahora un mercedino no tendría que estar apoyando a Guado de Pedro? ¿Cómo es eso, Carlos? Bueno, vos sabés que nosotros hemos tenido bastantes visiones distintas, para decirlo mejor. Yo soy de San Andrés de Giles y los voy mirando de ahí, desde cerca. Me asomo por el tapial y miro lo que pasa en Mercedes. Bueno, pero por eso te digo, en el momento que acordamos y dejamos de lado nuestras cuestiones personales y políticas, partidarias a nivel local, para privilegiar un acuerdo nacional. O sea, yo hoy me pelearon todos los días con Guado, lo único que estoy haciendo es complicarle la vida a la masa. ¿Viste? La verdad es la historia. Claro, ok. Entonces digo, y no hay motivaciones hoy como para pelearnos. Así que Guado ha ocupado un lugar que lo posiciona realmente en un lugar donde muy pocos pueden aspirar, así que esto también hay que respetarlo. Carlos, te agradezco un montón por la charla, que tengas lindo día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Es Carlos Selva, que es diputado nacional por el Frente de Todos, Frente Renovador, puntualmente por la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!